...y Cabrera Zarita, jefe del departamento de homicidio, para que investigaran en estos momentos los R1, los médicos que fueron afectados con ese caso, están siendo entrevistados por esa comisión aquí en el Palacio de la Policía Nacional y vamos a esperar a ver qué informaciones ellos le pueden dar a nuestros investigadores a la fin de nosotros poder dar al traste con los autores de este hecho. Vamos a esperar que ellos ahora mismo, en estos momentos que acaban de llegar, fueron citados en la mañana de hoy, desde que nosotros a través de ustedes, los medios de comunicación, nos enteramos de que había acontecido ese hecho, nos pusimos en contacto con la dirección del Hospital Salvador Bregotiel para que nos envieran a los médicos aquí. y dimos las instrucciones de que le tomaran muestra de sangre inmediatamente. Vamos a esperar a ver si a través de la muestra de sangre nosotros podemos aportar unas pruebas que son vitales para este tipo de casos. Ustedes saben que la burundanga es una sustancia que a la media hora ya se diluye en la sangre y es muy difícil de probar. Se nos dificulta obtener las evidencias puntuales con relación a este caso. Vamos a esperar a obtener evidencias irreputables que nos permitan atacar a los perpetradores de este hecho. Gracias.